What the fuck, como me vibra la mano tío, que locura loco, que es esto, what the fuck Tío, es que hay que hacer fuerza eh, para al menos disparar este arma, vamos a probar más armas Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy vamos a probar lo que viene siendo Rainbow Six en la nueva generación Es decir, en este caso en Playstation 5 Tenemos esto por aquí, aunque tengo que decir que esto es un poco clipbacteo, vale Clipbacteo no, es un poco clipbait, ¿por qué? Pues bien, pasa una cosa y es que aunque tú te comes una descarga de 60, 70 gigas, 30, 40 gigas Lo que sea en consola, la actualización de Play 5 te la tienes que descargar manualmente Significa eso, que tú entras al juego de normal después de haber utilizado tu Play 5 con el juego tal y cual Y que es lo que pasa, pues que siga 59 FPS, ¿qué pasa? Pues bien, si no eres un poco avispadito, vale, y te pones a investigar tal y cual Te das cuenta de que realmente, por esto sí, estamos jugando en Play 5, vale No sé cómo creer que lo demuestre, bueno, tengo aquí el mando y tal y cual Ahora veremos las funciones que se pueden hacer con Play 5 y si el DualSense actúa de manera diferente Si esto es una pasada como se nota aquí los disparos, bla, 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 lo veremos justo ahora, ¿por qué? Porque hay una actualización que hay que descargarse manualmente, vale, tienes que venir aquí al buscador Tienes que poner Rainbow Six, bueno, de hecho, te lo pone justo por aquí Y como estáis viendo, dice Rainbow Six, PS5 Upgrade Edition Actualización de PS5 gratuita, en plan, guay va, la tienes que descargar, sí, venga, le damos aquí a gratis Actualiza, amigo, no sé, te digo, a día de hoy, no sé actualmente Ah, que son otros 40 GB pedir y pagar, bueno, en este caso porque es gratuito, pero bueno Son 40 GB de actualización que no te metes de base, en plan, tío Me estás diciendo que he actualizado 40 GB de juego para que ese juego ahora no me valga Y tenga que actualizar otros 40, ¿en serio? Y en principio esto es la actualización en PS5 de R6, ¿vale? Te digo, no sé cómo irá de FPS, en casa terrorista va como a 150, 200 FPS En jugador lo veremos justo ahora Vale, una vez más, a la brecha en ataque Pues bonito, bonito, y pues bonito ese detalle Defensa de primera clase, trofeo ganado ¿Y esto por qué? ¿What? Ah, me voy a poner aquí todos los trofeos que he ganado con la... Porque tengo metida mi versión de PS4 Vale, lista completa, trofeo ganado Bueno, pues venga, a ver si esto actualiza De momento está en modo... Ah, que la instalación todavía está en marcha Vaya, va y tengo que me pegar yo mismo Me cago en San Pito Pato Pues sí, me voy a tener que comer todos los trofeos que he ganado en Play 4 También en Play 5, pero todos a la vez Y lo peor es que no puedo salir del juego porque no me deja, ¿vale? O sea, tal cual Si le doy... ¡No me deja salir, déjame salir, hombre! Quiero que se descargue Dios santo, bendito Ver productos, que no quiero ver productos Quiero salir del juego Y lo único que me hace es darme trofeos Que me deje de trofeos, amigo Gente, vamos a ir entrando, ¿vale? Ya por fin me ha actualizado todo Me ha dado todos los trofeos que tenía Que tampoco tenía mucho 39 y 49 Tampoco he jugado mucho en consola Pero bueno Compañeros, señoras y señores Como veis me ha dado tiempo hasta poner las luces y tal También te digo que no ha tardado demasiado, ¿vale? Vamos a ver si incrementa el tema de los FPS Si nos pone el tema del V-Sync activado por defecto Si lo tenemos que desactivar No sé Vamos a ver si esto es así de sencillo O como por ejemplo ha pasado en Fortnite ¿Vale? Que en Fortnite, según me han estado comentando En plan caramelo En Fortnite ha pasado igual Tienes que hacer una actualización aparte Pero luego no mejoraban los FPS Solo a nivel gráfico habían hecho un par de cambios Vale, de momento aquí no ha cambiado nada Aparte del botón de opción Allí, como en el mando está así de lado ¿Vale? Pues aquí también lo ponen de lado Aunque queda un poco raro Si te digo la verdad No queda muy allá Vale, el V-Sync Lo tenemos quitado ¿What? Bueno, a ver El menú no pasa nada, ¿vale? Vamos a ir primero a Bueno, vamos a ir primero a multijugador A ver si aquí funciona ¿Vale? Vamos a ir a multijugador Partida rápida de descubrimiento Y a ver si aquí funciona O ha hecho algo Ha pasado algo, sinceramente A ver si Esperemos que sí, la verdad Porque si no Vale, tela Que sí, que hay mucha gente que dice Caramelo Es que igual no hacen esa actualización A más de 60 FPS Porque así sería una de las grandes ventajas En plan Chicos, para eso te compras una consola Acabar de 500 euros No sabe, no sé No pago a 60 FPS Sinceramente Si la consola decía Juega todos tus juegos A 120 FPS o más Pues espero hacer Justo lo que ha dicho Vale, ahora sí No había grabado de la emoción Pero bueno Como veis justo para aquí abajo Ya tenemos el tema de los FPS Como debería Por fin pasamos de 59 FPS Porque vaya tela Vamos a coger a cualquier personaje A Tachanka, por ejemplo Estoy grabando, estoy grabando Es que antes de la emoción No le he dado, gente O sea, tal cual Me he emocionado al ver A más de 59 FPS Y he dicho ¡Ay, Dios santo bendito! Como veis estamos en multijugador Vamos a ver tanto las opciones gráficas ¿Vale? A ver si nos han cambiado alguna opción Nos han metido alguna nueva Como el tema de FPS Es porque he visto una nueva opción Para que vaya a más o menos FPS Defendiendo de lo que tú quieras Vamos a ver que justo Si le damos a opciones En el apartado de vídeo Tenemos dos apartados gráficos ¿Vale? Bueno, tenemos dos opciones De modo gráfico ¿Vale? Tenemos resolución prioritaria Que es la que tenemos por defecto Como veis el Vsync Nos lo quita De digamos de por defecto ¿Vale? Dice para aquí Resolución prioritaria El juego funciona a 60 FPS Pero con la resolución máxima Es decir que vamos a ver el juego Mejor visualmente Aunque a nivel de FPS Va a seguir siendo como siempre Sin embargo Si lo ponemos en rendimiento prioritario Dice El juego funciona a 120 FPS Disminuyendo la resolución Si hace falta Pero esto lo que nos va a hacer Es que vayamos a muchos más FPS ¿Vale? Me quedo ahora así Vamos a esperar aquí Bueno, o sea Que nuestros amigos Carguen, por favor Carguen, chavales Para todo Sigo viendo un tanto raro ¿Vale? Para mí que he descubierto Que tengo un poco ahí de talk O que no me gusta ver las cosas Un poco descolocadas Sigo viendo raro El tema de mantén opciones Es que sí Aquí está el botón de opciones Un poco ladeado Pero porque hace también La forma del mando Pero es que en el juego Queda como el culo Sinceramente Vale, como veis El juego lo tenemos a 100 FPS 105 110 Parece que va subiendo Obviamente si miramos a partes En las que no hay nada El juego nos subirá de FPS ¿Vale? O incluso mirando hacia el techo Que no carga tantas cosas Iría más FPS Pero vamos a alejarnos Un poquito de aquí Cuidado, mijito Sí, bueno Tengo que decir una cosa Vosotros a nivel visual Vais a verlo exactamente igual ¿Vale? Pero no es porque sea exactamente igual Sino porque aquí en YouTube ¿Vale? Los vídeos se capan a Que pesadito el puto DroneTube Aquí en YouTube Los vídeos se capan a 60 FPS ¿Vale? A 60 Hz Como queráis llamarlo Vale, estamos a 110 Vamos a cambiar esta opción Vamos a ponerlo El rendimiento prioritario Debería subir a 120 FPS O más Vale, venga Lo tenemos Vamos a 130 FPS Iremos entre 130 y 140 ¿Vale? Según estaba leyendo A nivel visual Sí que se cambia bastante ¿Vale? O sea, sí que se nota Y mucho Vamos a ver ahora Las opciones que tenemos Por aquí nosotros A ver si han metido Alguna opción más Como por ejemplo El campo visual Que ya os digo que no Pero bueno Aquí en el apartado de general Tenemos todo exactamente igual O al menos eso creo Claro, lo comparo con PC Y pues eso Como no he jugado demasiado Tal y cual Pero bueno El sonido lo tenemos Creo que exactamente igual ¿Vale? Volumen del chat de voz Altavoz de mando Bueno, el altavoz de mando Es para que se escuche La gente Por el mando ¿Vale? Y tal y cual Incluso el juego Yo le tengo puesto en no Porque no me gusta Que se escuche por ahí Porque me pongo nervioso En plan ¿Qué está sonando por ahí? ¿Sabes? Aquí como ya sabéis Tenemos el V-Sync Y todo esto Lo suyo es ponerlo En rendimiento prioritario ¿Vale? Si quieres jugar a 4K Pues te metes en esto ¿Vale? En este modo de juego Pero esto es para que tú juegues De FPS Vale, un poco extraño Seguimos por el apartado de controles Y vemos que hay una opción llamada Bueno, obviamente El tema de la vibración Y el efecto gatillo El efecto gatillo Vais a flipar ¿Vale? De hecho lo habréis visto Un poco al principio Esa pequeña ahí Avance o adelanto Vais a flipar La verdad Madre mía Es que estoy nerviosamente Tenemos el tema de sensibilidades Tenemos ayuda de apuntar Que suele es para cazar terroristas Como ya sabéis De pegue de drone Vale, mapa del mando Todo esto ¿Vale? Aquí tenemos los controles Por defecto Al menos en Play 5 Para que vosotros lo veáis Zurdo, etc ¿Vale? Para que vosotros veáis Todas estas opciones Y accesibilidad Tenemos todo esto de aquí ¿Vale? Tenemos el tema de la mira O color de óptica Opacidad de la óptica Convertir chat de voz en texto Esto aquí no sé si funcionará Creo que no Porque he estado intentándolo Y no funciona absolutamente nada Pero bueno Vamos a ver ahora El tema del DualSense ¿Vale? Como veis ya tenemos La doble cámara ¿Vale? Tenemos la webcam de siempre Y tenemos la cámara Hacia el mando Vais a maldito flipar ¿Vale? El tema del DualSense Es una pedazo de maravilla ¿Vale? Que ya era hora ¿Vale? Porque a ver Una consola no puede competir A nivel de rendimiento A nivel visual Contra un PC Pero si que puede competir Con estas cositas ¿Vale? Tú me te pones un mando Que como veis Justo por cada vez Que yo aprieto el gatillo Es que es muy bueno Mirad esto gente O sea Tengo que hacer fuerza O sea En este arma Tengo que hacer fuerza O sea Dependiendo del arma Que yo utilice La fuerza que tengo que ejercer Es más o menos Por ejemplo Mirad esto ¿Vale? Vale ¿Estáis viendo como tengo que ejercer fuerza Para que What the fuck Para que pueda disparar Lo estáis viendo ¿Verdad? Estoy apretando Mirad la pistola Misma fuerza Mira ¿Veis? Mira ¿Veis el pequeño tirón Que te pega O que me pega En el dedo? Porque justo como estáis viendo En el momento que yo le pego Al gatillo ¿Veis? Aquí no dispara Pero justo cuando le pego Un pelín más Es muy bueno Gente Es muy bueno Es muy bueno esto Te digo He flipado Con esta mierda Te pones ya Este pedazo de arma Y Dios Que guapo Tío Mira Tienes que hacer fuerza Tú What the fuck What the fuck Como me vibra La mano Tío Que locura loco ¿Qué es esto? What the fuck Dios Es que hay que hacer fuerza Para al menos disparar Vamos a probar más armas Es que Te digo Literalmente Sabes Cuando Cuando disparas Solo por esto Sabes cuando disparas Tío Que guapo Al apuntar Por cierto Al apuntar Para la gente que no lo sepa Hay también un poco de Hay mucha presión De hecho Cuando tienes un arma Que por ejemplo En este caso Apunta mucho más lento Tienes que ejercer fuerza ¿Veis? Mira Tienes que ejercer fuerza ¿Vale? O sea No es igual Apuntar con este arma Que apuntar con esta ¿Veis? Mira la fuerza que tengo que ejercer con esta Apenas ninguna ¿Vale? Porque es un arma más ligera Se supone que apunto mucho más rápido Tal y cual Ahora con este ¿Veis? Mira Es que se nota la fuerza Tío What the fuck Que pasada loco A ver Wow También tío O sea Literalmente con todo Para apuntar igual También tiene la misma Tienes que ejercer la misma fuerza Que con la metraladora Lol Wow Ah que me mato Corre Pum Pum Que bueno tío Es muy buena esta mierda El primer dual set Te digo Es flipante la verdad Vale Nos hemos venido al bando de los atacantes Tenemos en este caso La R4 CDA Y la Meusok en principio Si tenemos la Meusok Vamos a probar primero la Meusok A ver como funcionaría Perdón Me doy la vuelta Apretamos el gatillo Se nota igualmente ¿Vale? El tema del Disparo con la pistola Como veis tengo que ejercer Esa fuerza Pongo así en la tirada Para que se vea con el fondo blanco ¿Vale? De la consola O sea del mando en sí Yo puedo tener esto de gatillo apretado Pero hasta que no pulso Ahí está No me dispara Tema de apuntado También Al ser un arma Secundaria Una pistola Es bastante más ligero Que cualquier otra cosa ¿Vale? Vamos a cambiar a la R4C Y vamos a ver como se siente 3 2 1 Si hay que hacer fuerza What the fuck ¿Vale? Esto A ver Está muy guay Todo lo que tú quieras ¿Vale? Esto digo Esto es una pasada O sea jugar Literalmente Así es una pasada Pero te digo una cosa Es que notas las putas Es que mira la vibración También te digo Mira la vibración Mira Voy a quedar esto quieto Me hace el mando No sé si podéis apreciar Por esto Tengo las uñas cortitas Y limpia ¿Vale? No me digáis luego Mierda No sé Que caramelo Tiene uñas largas Compañero Es que si me coméis las uñas Porque soy unos desgraciados No es mi culpa Yo no me como las uñas ¿Vale? Estos son uñas normales Mira que bien están Ole, ole los caracoles Toma Que cada vez que hago un vídeo Enseñando mis manos Caramelo Corte las uñas En plan Tío Que yo no me las como ¿Sabes? A lo que íbamos Vale Llevamos 3, 2, 1 Me vibro el mando Wow Y además fíjate Cuando he tirado de disparar Mirad lo que me hace el dedo Gente Se me cae O sea se me quita la presión Mira ¿Veis? Cuando se me acaban las balas El puff El puff ¿Qué me hace? Oh Bonito, bonito Bueno En las cargas no pasa absolutamente nada Notas por ejemplo Por ahí algo tal y cual Pero nada A ver la explosión o algo Vale Si notas todas las explosiones Con el tema de vibración tal y cual Wow Pero es que cuando más se nota Es cuando apuntas y disparas gente Wow No Es tochísimo Es tochísimo Es de locos Gente De locos Pues gente Igual Le hacemos No en coña Pero igual Le hacemos un rock tour Lo que sea Aquí en consola ¿Qué decís? Aquí en PS5 Ahora que tenemos Muchos mejores FPS A nivel de jugabilidad Ahora es mucho más diferente Ahora sí que por ejemplo Sí que me apetece jugar en consola Solo por estos ajustes Tío Es que con esto sí que me divierto a mí Jugar a un shooter ¿Sabes? Porque disparo Y noto aquí la puta bala Cuando la justo disparo Cuando apunto Noto como que tengo que hacer fuerza Porque hay una persona aquí Tirándome para arriba ¿Sabes? Para que no le dé tan tan rápido No sé Mola muchísimo A ver el pepo Vale Incluso al apuntar con el pepo de as Más de lo mismo Vale Nada de locos De hecho Vamos a ir a hacer una cosita Vamos a ir a ver ahora Así de últimas Con la ametralladora Una ametralladora ligera ¿Cómo demonio será Con una ametralladora ligera? Esto es el gatillo Hola buenas tardes amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en cambio de ronda ¿Vale? Son cositas que vosotros no veis Pero ahora sí Hola buenas tardes Espero Tendré que hacerlo normal un rato Vale Quedan apenas unos segunditos Tengo que decir que no lo he probado ¿Vale? O sea Lo que vamos a ver a continuación Es algo Que jamás sucedió Es cierto Es cierto Nunca lo he probado ¿Vale? Vale Apuntar Apunta Hay que hacer buena fuerza Ahí a tope Uy Uy Dios Hay que hacer mucha fuerza Hay que hacer mucha fuerza Diré que hay que hacer La misma fuerza O si acaso Un pelín más Que con el El arma de Tachanka ¿Vale? Más o menos O sea Es que mirad Hasta donde tengo que hundir Madre mía La de vueltas Que os tengo que dar al mando Para que vosotros lo veáis Sinceramente Hay que hacer fuerza Pero mucho más fuerza ¿Cómo me tiemblo al mando tú? ¿Cómo me tiemblo a esto? What the fuck Me tiembla que te cagas ¿Eh? Está buenísimo tío Comunión chicos Gente Comunión chicos Puerto Ya sabéis Un buen reto de likes Vamos a poner 8000 likes ¿Vale? Si queréis que hagamos una serie Aquí en YouTube ¿Vale? Con el tema de Dios Jugando en PS5 Con AR6 Vaya Uah Esta se nota poco Porque claro Que si vienes de disparar Con la otra Esto disparas con la minga ¿Sabes? Literal Nah De locos gente De locos Puerto No me estoy fijando para nada En la pantalla ¿Vale? O sea estoy solamente mirando El tema de la cámara Que llevo así todo el rato Para por si me veis y tal Disparar raro Vamos raro Disparando directamente Ahora no sé ni a qué disparar Durante estos 10-15 minutos Que llevaré Estamos flipando Pero bueno mi gente Vamos a ir dejando por aquí Este videito Lo digo estoy Futamente flipando A ver esto Esto también hace Si 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 Vale apuntando también Bonito Por cierto Por ahí atrás Veis a la bestia ¿Vale? Colores, colores Colorines Eso sí Detrás de esto también está La otra bestia Llamada PlayStation 5 ¿Vale? Pero bueno Bien que tal Me ha quedado por aquí Este videito Lo he dicho Un placer Un buen retito De 8000 likes Para más videitos Como estos Simplemente para empezar Esta serie que hoy Le seguramente la haga Esta serie en Twitch Lo mismo cojo aquí Algunos de los mejores jugadores De España De consola Para que me ayuden Un poquito a mejorar Y todo eso La verdad Y bueno No sé Bien gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Estoy flipando Madre mía Adiós Gracias por ver el video.